Gracias a todos nuestros saludos por continuar a través de Zona B Magazine. En nuestra última información periodística nos encanta resaltar a la mujer y es por eso que 200 mujeres diversas se capacitarán en el tema de empoderamiento político. Un tema amplio en donde ellas verán el tema de herramientas de participación ciudadana y la equidad de género. Así que acompáñenme a ver este informe. Vamos a iniciar el proceso de formación académica 2021 con el Diplomado Virtual Herramientas para la Participación Política y Electoral en Equidad de Género en el marco de los contextos comunitarios. La certificación es a nivel nacional e internacional en la cual se fundamenta en generar capacidades y otorgar herramientas para promover el empoderamiento político y la participación en espacios de las incidencias de las mujeres y la población diversa del departamento. Este diplomado va a tener un enfoque comunal donde buscamos que estas dos poblaciones, mujeres y población LGTBI lleguen a la presidencia de las Juntas de la Acción Comunal. Las y los que se destaquen como líderes y como lideresas en sus comunidades, en sus territorios, los queremos tener participantes. ¡Gracias!